En una entrega masiva acá en el barrio San Javier, ustedes vieron la gran cantidad de gente que hubo, y en respuesta también a algunas operaciones mediáticas de las que fuimos víctimas. Acá el señor periodista Jorge Lanata dijo que el peor hijo de puta era el que le robaba a los pobres, y que yo era un hijo de puta porque le robaba a los pobres. Bueno, yo le mandé un telegrama invitándolo a este acto, lo convoqué por Twitter, por Facebook, por las redes sociales. Hoy estaban los vecinos de San Javier multitudinariamente, estaba yo, y él no estaba. Realmente es una persona que deshonra la actividad periodística, y creo que este tipo de acto desnuda claramente, que se esconde atrás de algunas acusaciones. Mi marido trabajó mucho tiempo con Luis, y cuando surgió esto de mi hijo Matías, porque Matías había quedado la novia embarazada, yo le dejé que vivieran ahí, ya mi marido hace dos años que falleció, y bueno, a mí me dolió en el alma cuando salió con esa mentira. Cuéntanos cuál fue la mentira. Bueno, la mentira fue que él había pagado el terreno, y que se lo venían a cobrar de vuelta, cuando él nunca pagó el terreno. El terreno fue cedido por Luis en su momento a mi esposo, por el trabajo en las cooperativas. Pero a mí me molestó eso, porque ese lote fue a nombre de mi esposo. ¡Gracias!